mmm que rico pan de hamburguesa en distintos tamaños al puro estilo de toque de louis rico fácil y delicioso de ocho a diez minutos ya ha pasado una hora como estas pequeñitas miren así de rico saludos coreanos con todos y qué gusto que estén conmigo esta vez les he traído algo que os va a gustar se relaciona con elaborar pan de hamburguesa y vamos a preparar un delicioso pan de hamburguesa en distintos tamaños para que ustedes se deleiten en sus hogares y empezamos con la receta vamos a poner aquí un kilogramo de harina que es igual a ocho tazas o dos libras dos onces voy a servir se abre un volcán y vamos a poner 20 gramos de sal que es una cucharada colmada como la ven así con harina vamos a poner media taza de azúcar 120 gramos dos cucharadas colmadas prensadas de levadura fresca como lo ven así cada una pesa 20 gramos en total 40 gramos 20 40 las equivalencias de las demás verduras así como la receta completa en la cajita de información ya tres huevos una taza no muy llena de agua 200 mililitros igual de leche una taza no muy llena 200 mililitros ya y vamos a poner media taza con dos cucharadas de mantequilla pues el margarina u otra grasa que son 150 gramos está listo y vamos a elaborar la masa o vamos a amasar de ocho a diez minutos tiramos a a ya ha pasado 10 minutos la masa les queda así un poco húmeda pero está bien, no hay que aumentar harina sino solo hay que amasar lo hacemos así ya no se pega le redondeamos y vamos a poner en un recipiente a reposar una hora si le vamos a tapar y vamos a dejar de reposar una hora ya nos vemos después de una hora ya ha pasado una hora la masa ya ha crecido como lo ven ese es buen estado que está bien fermentada de esta forma se hace más asimilable para el organismo si dejamos fermentar un poco entonces que vamos a hacer, vamos a sacar y vamos a porcionar para elaborar todo el distinto tipo de porte de hamburguesa entonces aquí le voy a porcionar las grandes y pequeñas en las pequeñas voy a ponerles en molde como lo ven y las grandes sin molde entonces voy a empezar con las grandes de 150 gramos un poco de aceite vamos a bolear más o menos más o menos son bolas así grandes así de este porte vamos a elaborar unas 4 ahora para poner en molde vamos a bolear estas de aquí así más o menos de 70 gramos 70 60 50 50 40 40 30 30 20 10 10 ya entonces vamos a bolear de esta forma y vamos a poner directamente en aquí como está el pan de hamburguesa así con molde estamos acabando de poner en las pequeñitas miren así así y me sobró masa y con esta masa voy a hacer unas dos grandes gruesas grandes también si de este porte solo hay que bolear bien y vamos a poner en lata vamos a poner en lata vamos a poner en lata y aquí y las de acá también boleamos de nuevo y este es sin molde van a ver cómo sale sin molde lo único que hay que hacer es bolear bien y le vamos a dejar reposar aquí este pan unos 15 minutos para aplastarle para aplastarle para que tome la forma de la hamburguesa ya nos vemos después de 15 minutos ya ha pasado el tiempo vamos a aplastar porque la hamburguesa es tacha le vamos a aplastar de esta forma con poquito de aceite ya desde acá un poquito está listo vamos a dejar aquí leudar de 40 minutos a una hora hasta que doble el tamaño ya nos vemos en ese tiempo ya ha pasado una hora el pan ya ha leudado como lo ven ha doblado el tamaño y que vamos a hacer vamos a pintarle con huevo batido entonces y después ajonjolí encima y ahora ajonjolí encima amaco y vamos a enviar al horno estos pequeñitos 8 minutos estos mas grandes por 15 minutos Los más grandes van de 25 a 28 minutos y los que ven aquí 22 minutos a 180 grados centígrados, en este instante. El pan ya salió del horno, ya le dejamos enfriar y estamos desmoldando. Con el pan vamos a armar una hamburguesa grande, mediana y bien pequeñita. Vamos a poner la carne. Y eso es todo lo que tiene esta hamburguesa. La mediana. Y ahora la bien pequeñita. Bueno queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo, esta es otra de mis preparaciones de la panería y pasaría con el toque de Luis. Un delicioso pan de hamburguesa a mi estilo de toque de Luis. Si le gustó esta receta por favor comparta, suscríbase, activen la campanita y siga aprendiendo más y más de mi canal que hemos de seguir sacando videos para que ustedes aprendan y se deleiten. Como dice dicho, barriguita llena, corazón contento, vamos a probar esta deliciosa hamburguesa que le hemos puesto una carnecita a mi estilo. Y ustedes le pueden poner cualquier tipo de relleno que ustedes deseen. Y nos ha quedado así, el pancito queda así, miren. Esta hamburguesa grande, la mini hamburguesa, así chiquitita, miren. De todo porte, como tal, acá tengo otra. Entonces es un video más que ustedes pueden hacer con esta masa de todo porte, el pan, ¿sí? Y vamos a probar, y vamos a probar. Grande, que me comiera así, ¿no? Pero, le vamos a cortar. Pero creo que me va a probar un poquito, así de rico. Mmm. Mmm.